que es cuando ustedes van de regreso a su casa, etc. Entonces, pues gracias que ustedes sintonizan en vez de ir escuchando música, que a todos nos gusta también, se quedan sintonizando Arizona Mi Casa porque siempre hay novedades. El otro día alguien me decía, es que a ustedes me la recomendaron porque escucharon el radio y decían, es una señora que da consejos. Bueno, le dije, ok, yo doy consejos, pero de bienes raíces. Entonces, me encantaría poder atender más cosas de consejos porque siempre queremos eso, pero cuando una persona da consejos de otras cosas, acaban las cosas a veces un poquito mal. Pero bueno, si usted piensa que puedo ser una persona que lo pueda orientar, eso me encantaría, que lo oriente en lo que es la compra de su casa, las propiedades que están ahorita en el mercado. Les quiero decir, tengo ya algunos short sales que van a estar en el mercado. Denme una llamadita, estoy empezando una campaña muy grande también a través de otros medios. Si usted tiene oportunidad de escucharnos o de vernos en Azteca América los sábados a las 10, ahí está también algo de los videos que estamos grabando. Pero si usted está pensando en vender su casa, ya sea una venta corta, una venta regular, como la estamos clasificando ahorita a los agentes de bienes raíces, usted la compró su casa hace dos, tres años y era, pues, tres recámaras, un baño y quiere un baño más, bueno, llámeme, ponemos esa casa en venta, vemos la posibilidad de que compres una casa más grande o como una chica que también me llamó esta semana, que es una casa grande, quiere una casa más pequeña, que no sea dos pisos, que sea de una planta. Todas estas posibilidades, bueno, las platicamos y vemos la mejor opción para usted y, pues, ponemos su casa a la venta. Igual les quiero insistir un poquito, si usted está pensando en un negocio, así como el negocio que tiene Humberto, bueno, hay un local comercial muy bueno que está rebajado por 159 mil dólares sobre la Broadway y la sexta, como la cuarta, quinta, sexta calle por ahí está, está muy bien ubicado. A ver, no sale, Marta. No sale, he tenido muchas llamadas, te puedo decir que simplemente nada más a la página donde lo tengo anunciado ha habido 108 personas viendo esta propiedad durante una semana, pero usted sabe que para calificar un negocio comercial se necesita un poquito, exactamente, un préstamo comercial, se necesita un poquito más de fondos, se revisa muchísimo más el crédito, si la persona tuvo foreclosure, ya no le van a dar un préstamo comercial, sí, de inversión comercial. Aparte, a Ojo de Buencuber, así como dicen popularmente hablando, ¿para qué te gusta ese local a ti? ¿Tú qué pondrías? Definitivamente yo pondría a vender carros, o sea, a mí las ventas me encantan. Ese local es sonificado C3, está ahorita ubicado con la señora que está rentando ahí, vende cosas de segunda. Yo no sabía cómo estaba este mercado de la segunda, llegué a visitar a la señora y tomarle fotografías, y hay un lugar donde se hacen subastas de cosas usadas, en donde la gente va y compra, y ella las compra y las pone a la venta. O sea, tiene una cantidad increíble de cosas en venta esta señora, y le va bien en el negocio, aparte que está rentando ahí, ¿verdad? Pero si usted quisiera poner a la venta, bueno, ahí es una zona de muchos carros, de mecánica, de reparación de carros, de dealers, o sea, venta de carros. A mí me parece que está, además está muy grande, es casi un cuarto de acre, si no me equivoco. Y bueno, el precio está increíble, 159 mil dólares. ¿Ya lo redujeron otra vez? Sí, está, pues te digo, está... ¿Redujeron o redujeron? ¿Redujeron, está bien? No, está bien. En nuestro español a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero no está bien, parece que sí está bien pronunciado. Pero bueno, les digo, la oportunidad en esta propiedad es increíble, porque está sobre la Broadway. Usted sabe que la Broadway son negocios, negocios, negocios. Un negocio de aire acondicionado, como el de Humberto, está excelente también ahí, porque tendría mucho espacio para estacionar los carros, etcétera, las trocas que tengan, no sé. Entonces, denos una llamadita a mi celular. Es el 623. Ya lo está apuntando. Córrele, córrele. 623-341-6345. Tengo ahí un par de short sales también, si a usted le interesa. Hay un short sale en la 75 avenida. Y la Lower Bacay es un short sale de muchísimas, muchas recámaras. Tenemos cuatro recámaras, pero la posibilidad de hasta seis recámaras, cinco recámaras y tres baños actuales. Es lo que tiene, de hecho, perdón. La casa. La casa. Tiene 3,500 pies cuadrados. Oye. El banco quiere 220 mil dólares, pero la casa está lista para que usted no más llegue, la pinta, la remodela un poquito, si es que quiere algunos toques más personalizados. Pero la casa está limpísima, está perfecta. Está muy bien, 220 mil dólares ya está. Ese es el precio que ya el banco me está autorizándolo. Es una casa construida en el 2006. Entonces, cuando ya el banco nos da el precio, ya la transacción en el short sale es mucho más cómoda. Entonces, son, es la 75 avenida de la Lover Bacay. Son cinco recámaras, tres baños en dos pisos. La casa, tres cocheras. O sea, está muy grande la casa. Ahora esta casa que no sucede mucho el precio, porque ahorita creo que, si hubiera estado hace cinco años, 220 mil está regalada. Ah, no, no. Pero ahorita el banco te suena 220 mil y dices tú, no, 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 yo quiero una casa de 100 mil, todavía hay, pues bueno, no en esas condiciones. Y sobre todo, especialmente con la tasa de interés que está ahorita marcada. Exacto. A 4%, estamos hablando que esa casa, a duras penas, te llegaría a los mil dólares de pago mensual. No, y bueno, en un short sale, te digo, tenemos el precio aprobado en ese precio. Tal vez podríamos tratar de decirle al banco, mira, pues 200, no sé, ¿verdad? Todavía podríamos. Aunque yo sé que el banco está muy estricto, teníamos una oferta por 150 y no la aprobó. Entonces. A lo mejor 200, sí. De 200 posiblemente. Podemos tirar el ofertito. Exactamente. Entonces, si usted ya está trabajando con otro agente de bienes raíces y le interesa esto que estamos diciendo, bueno, llame a su agente de bienes raíces y con mucho gusto la atendemos también. Eso no es problema. Pero si no está trabajando con agente de bienes raíces y usted ya pensó en esa área, comprar una casa, llámeme. Llámeme lo más pronto que pueda porque el número es el 623-341-6345. Y bueno, quiero traerles algo de noticias que ustedes a lo mejor han estado escuchando en esta semana. Por ejemplo, el hecho de que Phoenix Business Journal reportó que aquí en el área metropolitana de Phoenix, después de unos estudios que se realizaron en Irland, California, sobre las comunidades que han tenido más ventas en todo Estados Unidos. Y bueno...